Señor Presidente Luis Abinadel, quiero recordarle que al inicio, en el 2020, todo Puerto Prato estaba de júbilo. Cuando aquí usted nos visitó, ¿se acuerda? Y aquí le presentamos los pratos de este mercado y usted autorizó a mi hermano, a mi papá, José Ignacio Paliza, a que nos dé los fondos para que este mercado hoy sea una realidad. Este mercado tuvo por más de 30 años siendo solicitado por toda la ciudadanía, porque las personas venían aquí, no sabían cómo compraban los vegetales, no sabían cómo, nada, la carne, nada. Hoy en día se convierte en una plaza municipal. Le deseamos a usted mucho éxito, pedirle cuatro años más para que nos siga dando, apoyando. Que nos siga apoyando, porque dos cosas le voy a pedir. Ya sabemos que usted dijo que en cuatro años en el país no va a haber ni un vertedero, va a haber todo relleno sanitario. Y le voy a pedir, si usted le pregunta a toda esa gente que están ahí, no saben de dónde comer las carnes ellos. Necesitamos un matadero municipal aquí. Entonces, para no quitarle más tiempo, porque yo sé, estamos de esta mañana juntos, estamos cansados. Desearle suerte y feliz tarde a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!